Tenemos desde el chiflador más pequeño que se llama luciérdega, hasta el chiflador más grande que prácticamente este es el que ocupan en los castillos. Normalmente vienen en el chiflador así de castillo con una mecha rápida porque se amarra en lo que son las ruedas, pero en este caso los tengo aquí como chiflador comercial por así decirlo. Entonces vamos a probarlos todos para que vean cómo funciona cada uno y para que vean qué tan fuertes son estos. Bueno pues ya amarré todos los chifladores en una base, entonces vamos a prenderlos para que vean cómo funcionan. Bueno pues aquí estoy donde voy a quemar los chifladores, aquí tengo la base, ya está allá y por allá está la otra cámara. Vamos a empezar desde el más pequeño. Vamos a empezar desde el chiflador. Vamos a empezar desde el chiflador. ¡Suscríbete! Bueno pues ahí está la prueba de todos los chufladores Espero que les haya gustado el video y si les gustó este experimento Probando diferentes tipos de chufladores